Vimos y criticamos a panistas y priistas. Regresemos a la conferencia de prensa matutina, a la mañanera, de Andrés Manuel López Obrador y escuchemos a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hablando de este plan para apoyar a los jóvenes. Este plan, este programa de pasantías que tanto he aplaudido yo. Y no porque sea López Obrador, hubiera sido el gobierno que sea, yo lo hubiera aplaudido. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy producto de un programa de pasantías acá en Estados Unidos. Si yo no hubiera sido intern o pasante en una estación de televisión en el Canal 22, en Los Ángeles, California, cuando estaba cursando producción, periodismo, radio y televisión, producción de radio y televisión en la escuela, en la universidad. Si no hubiera habido ese programa de pasantía, que por cierto acá en Estados Unidos muchos de estos programas ni siquiera te dan para la gasolina. No como ahora en México que les van a ofrecer una ayuda. Póngale que no es mucho, pero de pérdida para las tortas. Pero acá en Estados Unidos, cuando yo fui pasante, normalmente las pasantías son sin pago. Y si no hubiera sido por esa oportunidad de que vieran el talento o que vieran algo en mí, nunca hubiera tal vez incursionado en la televisión. Nunca hubiera incursionado en el periodismo, en los medios de comunicación. Por eso yo sí aprecio este programa de pasantías. Ojalá que cada vez más empresas, miembros de la iniciativa privada, se comprometan a ser padrinos, a ser mentores de estos millones de jóvenes que tenemos en México que quieren, pero que no pueden. Y de la manera en que... Así también vamos a estar al pendiente de que se hagan las mejores inversiones y que se maneje de la mejor forma. Aquí está en la mañanera la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador y exponiendo este, uno de los programas clave, sellos de este gobierno. También hay que hablar de estas cosas aquí en Sin Censura. Muchas gracias, presidente. Pues sí, el día de hoy arranca el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que como muchos de ustedes saben, es un programa que pretende atender como objetivo la inclusión de jóvenes en la capacitación a través de empresas, negocios, talleres, centros de trabajo, sector público, organizaciones de la sociedad civil. Y yo aquí anexaría que dos objetivos principales son los de este programa. Uno es reivindicar el derecho que tiene la juventud de tener un futuro en nuestro país y como parte de esta estrategia de pacificación, ir atendiendo las causas que están vinculadas con la falta de oportunidades de millones de jóvenes en nuestro país. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una primera meta de dos millones trescientos mil jóvenes, pero como aquí el presidente acaba de señalar, esta es una primer meta. Si tenemos más jóvenes entre dieciocho y veintinueve años que no estudian y no trabajan, pero quieren capacitarse, iremos evaluando este número. La primera meta es llegar a dos millones trescientos mil jóvenes de dieciocho a veintinueve años que no estudian y no trabajan, pero quieren hacerlo. Tienen talentos, tienen capacidades y están en búsqueda de alguna oportunidad. Iniciada la capacitación, el gobierno se compromete a dar una beca de manera directa a través de tarjetas bancarias de tres mil seiscientos pesos mensuales por un año. Y otra de los compromisos es asegurar a los jóvenes con cobertura médica, con el seguro facultativo con el que hoy cuentan varios estudiantes, lo tendrán también los jóvenes constructores de futuro. Mensualmente, una vez iniciada la capacitación, existirá una evaluación mutua. Vamos a conocer por parte del tutor cómo va el proceso de capacitación, si el joven está asistiendo, si tiene buena actitud. Y también por parte del joven vamos a empezar a conocer si realmente se le está capacitando, cuál es el comportamiento del tutor. Y esto nos va a permitir darle un seguimiento a este proceso de capacitación que se llevará a cabo en todo el país. La idea es que esta capacitación pueda durar un año y que una vez concluida, las empresas, los talleres, los negocios, toda la red de tutores que podamos formar, puedan darle una certificación, un papel a estos jóvenes para que acrediten qué fue lo que aprendieron, cuáles son las habilidades y las capacitaciones y las competencias que adquirieron los aprendices durante todo este proceso. De esta manera, si no se quedan en ese centro de trabajo, tendrán las posibilidades de tener mejores posibilidades de empleabilidad para tocar otras puertas. Obviamente, el objetivo es que si ya las empresas formaron a los perfiles que están buscando, que necesitan, las competencias que requieren sus industrias, lo ideal es que puedan contratarlos una vez concluida la capacitación. Pero de no ser el caso, se llevará este certificado para tener mejores posibilidades de encontrar un trabajo. Va a haber una estrategia especial para todas aquellas zonas donde es mucho más complicado hacer este proceso a través de una página de internet. Entonces, tendremos una estrategia para el caso de las zonas rurales, de alta marginación y comunidades indígenas, donde se va a brindar un apoyo presencial para que todos los jóvenes que vivan en estas localidades y todos los pequeños, micro empresarios puedan también participar en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cómo vamos? Bueno, pues a partir del triunfo, se abrió una plataforma, una página de internet y se empezó con un censo casa por casa, puerta por puerta, a través de estos dos elementos, tanto el registro en línea como el censo. Llevamos hasta hoy un millón cien mil jóvenes que están interesados en el programa, que nos han dicho quiénes son, dónde viven, en qué se quieren capacitar y si tienen alguna discapacidad. Todos estos jóvenes, ya sabemos, están o estarían interesados en el programa. También tenemos ya varias empresas que han mostrado su interés. Hasta hoy llevamos 39 mil empresas que están interesadas, que representan 300 mil ofertas de capacitación. Estas empresas también nos están diciendo quiénes son, dónde se localizan sus centros de trabajo, en qué podrían capacitar, cuántos aprendices podrían recibir y si pueden recibir algún aprendiz, algún becario que tenga alguna discapacidad. A partir de mediados de diciembre, llamamos a todas estas empresas y a todos estos jóvenes para que pudieran empezar con la formalización de su registro en el programa de jóvenes Construyendo el Futuro a través de esta plataforma y, como decíamos, en las zonas más alejadas con apoyo presencial. En el caso de los jóvenes, para formalizar su registro, les estamos pidiendo que puedan subir a través de la plataforma una serie de pasos, subir su documentación respecto a su identificación, su domicilio, su CURP, una fotografía. Y en el caso de las empresas, para poder formalizar su participación en el programa, les estamos pidiendo que nos puedan subir a través de esta página su documentación, sus planes de capacitación, que designen cuáles son los tutores que le van a dar seguimiento al proceso y el número de jóvenes que pueden capacitar. Una vez verificada esta información y estos documentos, y cuando existan las suficientes vacantes de capacitación en su zona, los aprendices podrán elegir el centro de su preferencia, lo que más empate con sus intereses, un lugar cercano a donde viven, la idea es que puedan encontrar una posibilidad en sus lugares de origen, que no tengan que trasladarse grandes distancias. Los jóvenes que ya eligieron dónde capacitarse, deberán recoger su tarjeta bancaria donde se les depositarán los 3.600 pesos mensuales, se les establece una fecha de cuándo tienen que reunirse con sus tutores y comienza su capacitación. Hoy se publicaron los lineamientos del programa Jóvenes Construyendo en Futuro en el Diario Oficial de la Federación. Aquí pusimos la liga donde pueden consultar todas las reglas de este programa. Finalmente, hoy es el primer día, hoy es el arranque y estaremos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tlanepantla. Hoy se van a entregar las primeras tarjetas bancarias a aprendices que ya eligieron dónde capacitarse, que ya tienen tutores y que ya tienen una fecha de inicio para empezar su capacitación a partir de enero. La convocatoria que hacemos el día de hoy es que, como podrán ver, los jóvenes ya hicieron su parte, tenemos por lo menos hasta ahora un millón cien mil jóvenes interesados, nos faltan todavía un empujón para que las empresas, los talleres, los negocios de todos los tamaños y de todos los rincones del país puedan incorporarse a este programa, que abran las puertas de sus centros de trabajo y que puedan incorporar a estos jóvenes talentosos que existen alrededor del país que no han tenido posibilidades para que los capaciten, para que les enseñen todo lo que saben. Ese es el llamado que hacemos el día de hoy, la invitación que hacemos a que a través de la página puedan registrarse y se den de alta como tutores para el programa de jóvenes. Y finalmente tenemos aquí una línea, un teléfono para cualquier duda, un centro de atención que es el 01-800-841-2020. Esta línea está abierta para cualquier duda que pueda surgir. Muchísimas gracias. Es la secretaria del Trabajo, una de las más jóvenes, si no es que la más joven, en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luisa María Alcalde, presentando este programa de pasantías que me parece ambicioso, Toño. Y además habla de una gran humildad de la secretaria del Trabajo pedirle a los empresarios que se inscriban como tutores, que se inscriban como empresas que abren las puertas a este talento que te digo y lo sostengo, muchas veces tiene que salir de México. Somos millones, tal vez, ¿cuántos? Más de 20, más de 30 millones los mexicanos documentados e indocumentados que estamos en Estados Unidos y muchos salimos porque no encontramos las oportunidades en México. Esto es proveer esas herramientas, esas oportunidades para esos jóvenes que como nosotros, tal vez, Toño, se gradúan de la universidad y que dicen, ¿y ahora para dónde? Tengo el diploma, tengo el título, tengo... La cédula. Tengo la cédula, pero no tengo trabajo, no tengo empleo. Y afortunadamente, y bien me lo decía la abogada Lourdes Monteagudo con quien vamos a platicar junto a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México en unos minutos, empiezan y no de cero porque ya les están pagando algo. Yo mencionaba, Toño, a ti no te tocó porque tu pasantía la hiciste en México, pero yo sí fui pasante acá en Estados Unidos y a mí nunca me dieron un solo centavo ni siquiera para comprarme una torta o para pagar la gasolina. Y no crea que yo, pobrecito, es más o menos en general. Y cuando hay un pago que se le conoce aquí como un stipend, como un algo simbólico, es muchas veces el mínimo. Entonces, yo creo que este programa hay que seguirlo de cerca porque podría ser el detonador, escuchen bien lo que voy a decir, el detonador de ese pasito que le toca a México dar rumbo al desarrollo, rumbo al primer mundo, si me permite. No, y sabes que Vicente, la realidad es que cuando te pagan aunque sea un poquitito en esas pasantías de algo sirve como estudiante. Yo igualmente cuando empecé con mi pasantía en el periódico Crónica siendo reportero de la sección de Internacional publicando incluso en primera plana con mi nombre y todo, no me pagaban un centavo, pero cuando me moví a Univisión Online ahí en la Ciudad de México llegaron a pagarme un poquitito más, casi casi que lo mínimo y eso me alivianaba como estudiante de manera que no tienes idea porque eso es lo que pasa en México, los jóvenes se enfrentan a la peor de las injusticias, salen de la carrera o no tienen carrera, les quieren pagar lo que sea, se sacan de la manga esto de precisamente pasantías que ni siquiera son pasantías o servicios profesionales o su servicio social y los mandan por las tortas, los tratan mal, cuando son los que hacen muchísimo del trabajo de una empresa, de una oficina, de un despacho, vayas tú a saber, la realidad es que a los jóvenes le echan muchas ganas y yo tengo la pregunta, ¿Enrique Peña Nieto hizo algo por los jóvenes? ¿Le voy a responder de una vez? No, al contrario, en el sexenio de Enrique Peña Nieto la situación de los jóvenes, de los indígenas, de las mujeres, disminuyó. ¿Fueron crucificados en el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo les pusimos? ¿Los ninis? No, eso fue, es a lo que iba, ese término tan horrendo se acuñó en el sexenio de Felipe Calderón y se acuñó en el sexenio de Felipe Calderón que el hombre que tenía el puesto de esta señora, de esta verdadera buena secretaria del trabajo, es el que lo acuñó, el que tenía el puesto del secretario del trabajo, Javier Lozano, es el que hablaba de los ninis, imagínese usted. Pues con razón, está en contra de este programa y se burla de este programa, el personaje que te refieres, Javier Lozano. Y mire, no estoy defendiendo de ninguna forma a Luisa María Alcalde, o sea, yo creo, yo sí siento hasta cierto punto admiración a que sea una muchacha de 31 años que tiene la secretaría del trabajo y mire usted, no por su bonita cara, no porque sus papás sean eminencias del derecho, es porque verdaderamente tiene un coeficiente intelectual muy avanzado, lo estamos viendo en esta presentación, mientras los demás funcionarios batallan al pasar incluso las diapositivas, ella trae su control, mientras otros funcionarios en el mundo dicen 2.3 millones, que eso no existe en el español, ella dice 2.300.000 personas, ¿me explico? La realidad es que a mí me llama mucho la atención tener a alguien tan joven como secretaria del trabajo y que verdaderamente tenga un panorama, un programa propuesto por ella junto con el gabinete de Andrés Manuel López Obrador que por fin le va a dar a los jóvenes al futuro de México pues la mano, les va a tender la mano para que puedan salir adelante en un país donde las oportunidades no existen. Y no quiero que se tome a discriminación lo que voy a decir, pero se va a identificar más una joven secretaria del trabajo como Liza María Alcalde o un vejete como Javier Lozano que critica todo lo... con mucho respeto para Javier Lozano, pero él nos ha abierto la puerta para criticarlo así, porque así se expresa Javier Lozano en redes sociales el que fuera secretario del trabajo en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno.